En el centro, centro de San Paolo. Y además me crié en los mundos imaginarios de mis padres. Y lo curioso, estaba pensando hoy, bueno, Mar del Plata, y luego mi mamá viene a una ciudad chiquititita de Minas Gerais que se llama Prata. Y ahí más o menos se confonden los horizontes, ¿no? Pero también cuando llegué a Brasil, yo no hablaba portugués. ¿Qué me pasó, no? La verdad ya no hablaba nada. Pero fue algo muy fuerte, fue lo que me tocó, lo que me puso como extranjera. Además, un detallito, en este viaje, no es que, creo que yo jugaba el juego, creo que los niños son mucho más vistos de lo que nos recordamos, de que éramos, ¿no? Porque en el momento en que salíamos, teníamos un perro, estos, ¿cómo se llama? Salchicha. Salchicha. Y lo llamamos ping-ping-pong, y pusimos a ping-ping-pong en los brazos del portero del edificio. Y mi mamá, ya volvemos, ya volvemos, y yo dije, oye, que historia mal contada, ¿no? Como que, ¿cómo así? ¿Cómo pones el perro? Y la mirada de este hombre hacia mi mamá, no era de pena, pero algo de como de resignación y un poco de, no sé, y esto me marcó. Bueno, pero, de regreso al centro de San Paulo, este, era un sitio, bueno, yo estaba ahí, no era algo que no podía frecuentar, ¿no? Estaba, la ventana, vivíamos en el sexto andar, también con un poco mueble, porque salimos de pronto de Argentina. Este, la casa vacía es algo que me fascina. Hasta ahí, bueno, tengo también un pasaje en los artes visuales, y hice una exposición el año pasado sobre el neoconcretismo, el arte neoconcreto de esculturas, este, y el título era Casa Vacía. Porque, claro, una casa vacía nunca está vacía, ¿no? Cuando se llamas de vacío, ya, ¿no? Ya es vaciado, ¿no? O se habitó, o se proyectó, ¿no? Toda una vida ahí. Y este, y desde el sexto andar, era un centro que fue, ya fue elegante en los años 60, hasta 50, se llama Vila Boa, que era una hacienda en el centro de San Paulo. Y este, y desde esta ventana, se fue, se quedó decadente, se dice, ¿no? Como, centro, y entonces había prostitutas, y travestis, y todo así como, los diálogos. Era un poco como tu caja, ¿no? Así como que, porque a las 4 de la mañana, cuando el silencio, o sea, pasa una moto, cuando escuchas, si estás hablando como, no tienes que gritar para escuchar todo lo que pasa, ¿no? Las bolsas, los bolsos de, de, de las chicas, de los chicos, y las, las peleas, y uno pierde la oreja, y grita, y no sé qué. Entonces, fue como mi, no sé cómo decir en español, pero como el libro, cuando aprendes a leer, esto fue como mi, un poco como mi ADC del centro de San Paulo. Y, y bien, así, me la pasaba muy bien, tenía mucha curiosidad, sabía que era algo un poco prohibido, mi papá en la casa, este, con sus, este, con mucha lectura. También proyectándose hacia una Buenos Aires que, de otros tiempos, con mucho, este, scones, ¿no? Y, este, la gente dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es scones? Y, este, esto es cosa de inglés, es que, no, es muy argentino. Este, bueno, palco de aquí.